Este no es como un helicóptero que hay del exterior y que está, o sea, vertigate aquí. En plena la estacionante, ¿no?, la hija. Si, un helicóptero te la varías, ¿no? Mira, ves a dónde la ha tumbado. ¿Ves cómo la ha tumbado? Mira, ya está volando. Ahora sí. Enseguida, ¿eh? No necesita mucho espacio para... Claro, cuando se me voló el aire, se crecía para el acero. Pero ahora, y además, ahora no hay nada de aire. Me va a gustar la... Este se utiliza para André, sin caído. Y André Cortá. El corto blanco. Eso no se borra esa panela. ¿Por qué le vamos a echar? ¿Por qué le vamos a echar? ¿Por qué le vamos a echar? El coronel loco ese que va con el sonido de baquero. Se va a prueba de agua que están los motores que... Que ataca con todo lo sé. No, 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 no. Y pone... Y pone... Y pone la música el... Jala de un día de... ¡Uy! Tisko. Pues... Prostó. Embesante. Gr celebrities. ¡Aquí no hay controlador aquí! Eso te digo, que hay que andar con el ojo.